hola hola cómo están chicas muy buenos días familia bella espero que hayan amanecido muy bien aquí nosotros vamos a la escuela vamos a llevar a la princesa que el día de hoy tiene una caminata a su otra escuela porque ya le faltan pocos días aquí pues en la escuela donde va ya casi casi chicas se me va mi niña para la otra escuela para la mero school school ya le falta poquito poquito como una semana mi amor y pues ahorita miren trae chor porque el día de hoy va a caminar con todos sus amigos la maestra a la escuela a la nueva escuela donde va a ir ya nosotros fuimos a verla y está muy bonita bien grandota y además le encantó verdad mejor hay chicas haciendo mucho aire a ver cómo me escuchan ahí y pues si el día de hoy amaneció un poco frío y to el día de ayer había amanecido súper caliente chicas y eso es lo que nos hace daño de que amanezca un día caliente y otro día bien frío pues uno se enferma casi cuando uno tiene las defensas bajas más rápido más rápido por eso chicas hay que tomar vitaminas para tener esas defensas fuertes y no enfermarnos tan pronto chicas este bueno sí vamos a seguir caminando aquí con este clima maravilloso no me van a escuchar porque está haciendo un bicho aire bueno este que les iba a decir tenemos visita en la casa está mi suegra visitándonos el día de hoy ayer llegó por la noche con chava y pues ahí está mi chicas así que vamos a disfrutar de su presencia vamos ahorita bueno ahorita que regrese voy a hacer unos chilaquiles por ahí los voy a estar grabando un poquito bueno chicas aquí antes del almuerzo que van a ser los chilaquiles me voy a comer un panque de avena que estuve haciendo aquí para mateo para mi suegra y para mí así que bueno provechito por acá tengo el camisito lo he hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí ando dorando bien la tortilla para que se dore bien doradita y ya después le voy a poner la salsita pero ahorita que se dore bien doradita la tortilla le voy a poner el huevo y después la salsita estos chilaquiles son diferentes y ya no más uno cuando se sirve el chilaquiles en el plato pues ya nada más uno le pone a la cebollita y le pone quesito y cremita ¡y listo! ya si le quieres poner más huevo encima pues también pero hay que dejarla que se dore bien doradita ya ves que parto la tortilla en cuatro pedazos y también la duro muy bien pero en esta ocasión quise hacerla así y ahorita mi suegra me está dando un tip de cómo es que ella hace su chilaquiles así que para la próxima ya los voy a hacer como mi suegra los hace para ver cómo es que sabe vean aquí ya le puse el huevo y ya le voy a poner la salsita y la tortilla está bien doradita bueno chicas ya vamos a almorzar provechito acá una coquita mi café que todavía me queda así que bueno provechito ya por ahí le puse la cebollita y le puse cremita hoy también le voy a poner unos cómo se llama dejenlos ahí están miren unos ravioles es que el día de ayer cocina de ravioles con arroz y pues hay que dar un poquito así pues bueno ahora sí a comer aprovecho chicas y disculpen que ando con esta cara todavía pues de la que tengo verdad no lo que pasa que almorzamos ya ustedes vieron cómo quedaron los chilaquiles bien buenos y ya que acabé de hacer mi que hacer pues me voy a bañar este me quiero dar una manita de gato porque vamos a salir tengo una cita a como las dos dos y media de la tarde y tenemos algunas vueltas que hacer también vamos a ir a visitar a un cuñado porque se lastimó así que bueno este pero pero ahorita quiero pintar voy a pintar vean lo que tengo para pintar bien chicas esto es lo que voy a pintar en color blanco como es que conocen ustedes estas bases es para poner las plantas para poner ahí las macetas que serían bonitas pero como pueden ver son negras y ya están un poquito felitas así que ahorita le vamos a dar un cambio bien bonito con esta pintura en tono blanco y vamos a ver cómo quedan yo el día de ayer la ve muy bien las bases con jabón y con mucha agua para que quedaran bien limpias y puede hacer este trabajo el día de hoy verdad así que pues voy a pintar las y vamos a ver cómo es que se van a ver las chicas vean ahí está el antes y ahorita van a ver después por eso puse la luna aquí y quise ponerlos aquí para si se espraya de blanco pues pues la cerca es color blanca no le va a pasar nada así que bueno vamos a ver cómo quedan ah 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 y bueno chicas vean así quedó se ve muy hermoso la verdad un cambio completamente diferente quedó hermosísimo y que creen no me alcanzó la pintura para este me quedé a la mitad pero bueno voy a comprar otra pintura para terminar pero vean la diferencia que bonito se ven así en blanco se ven bellísimos bellísimos a ver qué dice chava cuando llegue porque él los quería pintar diferente pero pues bueno él no tiene el tiempo así que dije así que dije bueno los voy a pintar yo y así pues le quito el trabajo a chava para que él descanse y yo lo hago así que bueno ahí ya quedaron los dos bueno aquí todavía le hace falta pero ya más tarde yo creo voy a comprar la pintura y bueno mis chicas aquí ya me bañé ya me bañé ya me di una manita de gato y pues como pueden ver me di una peinadita también ya nos vamos ya llegó chava ya estamos casi por irnos vamos a ir a recoger a damaris y después de ahí nos vamos a ir a la cita que tenemos chicas aquí andamos ya ahorita chava se bajó a comprar algunas cosas que necesitábamos y yo me quedé aquí con mateito con mi suegra aquí en el carro este ya fuimos a la cita que teníamos y pues ya todo bien gracias a dios y pues sí a ver si después de aquí nos vamos a comer algo porque ya traemos hambre y después pues a lo mejor íbamos a cosco no sé todavía porque queremos ir a comprar también hay algunas cosillas como el rollo las toallitas para la cocina y así pero no sé si vayamos hoy o mañana a ver qué piensa pero si ya traemos hambre no sabemos también si vamos a ir a comer a la casa o vamos a comprar ahorita algo en el camino a ver qué pasa a ver qué decidimos se nos antoja como una hamburguesita es viernes y como que las tripas lo saben quieren comer algo pesado algo de la calle es que toda la semana nada más en la casa pues me la paso cocinando todos los días y me dice el bicho alimento porque con nopales y fijoles y porque mira todos los nopales que salen sí puede ser bien atraído ay no a mi suegra se le olvidaron los los nopales que cortó y se le olvidaron y dijo cómo no me los traje pues así suele pasar a veces se olvida uno pero sí este pues a ver a ver si se nos hace comer una hamburguesita les parece una hamburguesita este qué les iba a decir y pues bueno no sabemos también si vayamos a ir a ver a mi cuñado porque no tenemos su dirección pero a lo mejor ya más tarde no sabemos a ver qué pasa ay hay muchos planes que a veces uno pone y Dios dispone porque no salen como uno quiere chicas ya hace rato que no les grabo porque este no se nos hizo comer los hamburguesos nos vinimos aquí a la casa a comer es que como quedaron muchos chilaquiles comí muchos chilaquiles y pues estuvimos aquí en la plática me fui con Damaris y Mateito a caminar y ahorita mi suegra hizo un pico de gallo para cenar bueno más que nada pues sí como para cenar porque ya es tarde las voy a volver para que vean vean ahí está el pico de gallo que mi suegra hizo yo les puse esas frutas de las de carambolo se llaman creo se llaman carambolo algo así ajá así que lo hice bien bueno no sé cómo sí creo que es carambolo creo Damaris que va a hacer unas fresas con chocolate ahorita va a derretir chocolate para tenerlas listas para mañana las voy a poner ahorita en el refrigerador para mañana comérnoslas a ver si salen buenas ¿verdad Damaris? para acá compramos un chocolate blanco este me gusta a mí bueno vamos a ver cómo queda de ahí no te muevas ok hasta que se desbarate hola hola cómo están buenos días cómo amanecieron el día de hoy chicas ya el día de ayer ya no les grabé nada pero pues aquí andamos ahorita estamos aquí en la cocina estamos cocinando unos huevitos a la mexicana y por acá mi suegra puso unos nopalitos que a lo mejor y al rato se hace la carnita asada para estar un rato aquí con mi suegra disfrutando de un pedadito de carne ¿verdad? les dije chicas que ya se venía el tiempo del calor y ya se venían también las carnes asadas así que así que pues sí chicas ¿me ayudo? a ver así que bueno también les iba a decir que ya les hice caso recuerdan ustedes que me dejaron ahí unos comentarios que cuando descongelara carne bueno hay una chica que me dejó ese comentario que cuando descongelara carne pusiera la carne en un sartén y ya saqué la carne y aquí la tengo la tengo en un sartén y que ahí le dejara que ahí me iba a funcionar para que se descongelara más rápido que como yo lo hacía porque yo lo ponía porque yo ponía la carne en un traste y le ponía agua para que se me descongelara más rápido obviamente el agua no le caía dentro de la carne pero se descongelaba sí se descongelaba pero duraba pero así como la chica me dejó ese comentario que dejara la carne en el sartén y que ahí sí me descongelara espero que sí lo esté haciendo bien para que se descongele porque no me dijo si le pusiera agua me quería dar un abrazo que se pega aquí ay pobrecito por acá hice mis huevitos a la mexicana y por acá tengo frijolillos frijolillos que los estoy calentando y ya nada más ahorita estoy calentando tortillas por acá mi suegra puso un pan porque se está tomando una canelita a ver y ya nada más y ya nada más y ya nada más Aquí andamos bañando a Mateito Mateo Mateo, ¿estás jugando? ¿Estás jugando Mateo? ¿Estás jugando mi amor? Ay mi amor, ¿tiene Kailoi? ¿Tiene Kailoi mi amor? A ver, mírame Mira la chica Soy una serpiente Mateo, dile, Mateo Mateo, diles, soy una serpiente Dile, hola Diles, hola chicas Aquí andamos bañando a Mateito, chicas Como ven, está haciendo mucha calor Ahorita Damaris y mi suegra se fueron a caminar Y llegaron bien acalorizados Con mucho calor Ya prendí el clima, ya me puse a limpiar Ya tengo que limpiar la casa Y pues está bien caliente Bien caliente Ahorita Chava está haciendo su jardín allá afuera Está limpiando muy bien Este porque ya tenía Como una semana Como dos semanas que no Dos semanas Que no cortaba el sacate, creo Una semana, chicas La semana pasada no hizo nada de eso Creo que nada más fue la semana pasada Que no limpió Pero ahorita ya está poniendo las pilas para limpiar Está haciendo su limpieza allá afuera Y pues bueno, pues déjenme terminar de bañar a Mateo Porque ya se quiere salir Trae una mascarilla rosita el hombre Anda barriendo su casa Miren, ya podo los arbolitos No sé cómo se diga, chicas Porque ustedes me han corregido Que no quieren que diga apodar Yo creo que sí es correcto Está podando Podando o apodando Amor ¿Cómo se dice? ¿A podar o podando? A podar A podar, ¿verdad? Ajá Ok, chicas Sí Chava ya podó Esos dos Tres arbolitos Cuatro El que está acá Cinco El que está allá Ya le decía falta Qué hombre tan trabajador Les hizo el pelo Oh, también en la palma que está allá También dice que ya la trasquiló Y ahorita anda barriendo pues todo allá Traiéndose toda la basurita Que está en la carretera Para que quede limpio Aquí la esquina de la casa de nosotros Ándale, ándale Ahora sí vas a tener más trabajo Volteándose el bote Amor Y si le ponemos aquí puras piedras blancas Aquí Pura piedra blanca Así que en la esquina Como que sea pura blanca Ahí estaban blancas Sí, pero no eran tan blancas La gente pasa ahí Nomás las patea Sí, pues también Es de que la gente pasa O se las llevan Sí, ¿verdad? Sí, es de que hay una escoba Arribita Y pasa mucho Teenagers A ver tu mascarilla Una mascarilla rosita Mirenlo pues Hasta con la escoba Le da al hombre Pero quiere tener la casa Limpia de amor No puedo juntar bien Ajá ¿No puedes juntar bien la basura? Porque hace mucho dinero Oh, yeah ¿Qué conoces aquí, señores, tú? ¿O son los que arreglaron La casa de acá del lado? La casa de ahí La casa de acá Y esa casa Es el mismo Oh, es el mismo dueño Oh, sí Ya la van a tirar Ya la van a dejar ahí Por acá anda Chava Que va a limpiar la piscina Vamos a ver dónde está ¿Qué traes en la boca? ¿Qué andas comiendo? Le digo a Princesa ¿Qué trae? ¿Otra vez? El mango te lo sacó, ¿verdad? Sí, me lo saca Ella saca el otro Otra vez a mí me encontré Un mango que sacó Y nosotros queremos tener mango En la Princesa Y lo saca No, ese no Vengo a ver ¿Qué le voy a hacer aquí? Al jardín ¿Qué queremos hacer Para plantar las semillas? Primero tengo que Quitar todo eso Miren, me está comiendo una paleta Aquí queremos Hacer el cuadro aquí Para hacer el plantillo De las semillas Que Chava compró Por allá Chava puso el chayote ¿No es que ya lo habías plantado? ¿O así nada más lo vas a dar? No, lo voy a hacer para mí Miren compadre Todavía no lo planta Y le dijo que ya lo había plantado Mala agradecida Y el chayote va para allá Para allá, para arriba ya ¿Otra vez? Y el chayote va para arriba ¿Otra vez lo sacó? No, no, no Te digo pues La piscina de la vecina También se ve bien bonita No Ok, vamos a ver ¿Qué le hacemos? Ya se hizo ¿Qué? La carnita asada Mi raza Vean Ya estamos aquí Asando la carnita ¿Ya? Con los vegetales Calabacita Por allá El chile morrón O chile de campana Pimienta No sé cómo lo conozcan ustedes Por allí Hay papitas En aluminio La carnita Y ahorita Y ahorita me voy a traer El chorizo Por acá chicas Hice la salsita Para la carnita Nada más una salsita Aquí está Vean Quedó bien buena Bien picocita Mi suegra Mi suegra hizo El El nopal Así una ensaladita Te trae la tabla Y la Y el Machete Para hacer un taquito Por acá Estoy acompañando a Chava Con una sangría Y el arrocito que hice Que no puede faltar Ustedes ya saben El arroz no puede faltar En esta casa Y hoy lo hice diferente Pero quedó bien delicioso Bien esponjadito Y bueno Por el día de hoy No hay frijoles Así que voy a ir Allá adentro A traer el cuchillo Una tabla Para que Chava Apique bien la carnita